Cuando el viento del Espíritu sopla y una llama viva aparecerá Nuestros hijos e hijas profetizarán Los ansiados soñarán y la iglesia cambiará Cuando la cor se alarma principal Y la rutina de nuestros días salga de lo normal Descenderá sobre nosotros el fuego del Espíritu Viviremos el Evangelio y Jesucristo volverá ¿Por qué será que aún no vuelve Dios? ¿Por qué razón no tenemos fuego en el altar? Pecados escondidos, una fe adormecida Mandamientos que insistimos en quebrar ¿Por qué será? ¿Por qué razón? Tenemos todo en nuestras manos Pero no hay fuego en el altar Cuando el viento del Espíritu soplará Y una llama viva aparecerá Nuestros hijos e hijas profetizarán Los ancianos soñarán Los ancianos soñarán y la iglesia cambiará Cuando la cor se alarma principal Y la rutina de nuestros días salga de lo normal Descenderá sobre nosotros el fuego del Espíritu Viviremos el Evangelio y Jesucristo volverá Viviremos el Evangelio y Jesucristo volverá El Evangelio y Jesucristo volverá Los tres hebreos decidieron El ser salvados o morir Ante ellos una imagen de oro El Rey les ordenó servir Al Dios a quien servimos Puede librar del fuego Del oro ardiente Del oro ardiente Y de morir Oh Rey nos serviremos No nos inclinaremos Ni ante tus dioses Ni ante ti Ponte de pie Ante esa imagen No te arrodilles No te arrodilles Ponte de pie Está en las manos De Dios librarte Antes la muerte Que ser infiel En este tiempo En este tiempo En que la fe se oscureció De la fealtad Obtendremos el calor De toda ardida Sacaremos el valor Y lealtad De la traición La traición Cuando la religión de Cristo Se aburlaba sin temer Cuando desprecian sus palabras Cuando se rían de su ley Entonces nuestro celo Tendrá que arder en fuego Por la verdad Ponerte en pie Cuando los abandonen La mayoría Será aprobada Nuestra fe Ponte de pie Ante esa imagen No te arrodilles Ponte de pie No te arrodilles Está en las manos De Dios librarte Antes la muerte Que ser infiel Que ser infiel Que ser infiel En lo mismo No te arrodilles No te arrodilles ¿Cuánto tiempo más Tengo que esperar Cuántas noches más Cuántos despertar ¿Cuántas madres hoy No pueden dormir Esperando ver A su hijo volver ¿Cuánto volverá El hijo de Dios El cordero que Involado fue Jesús Vuelve pronto Que mi barca Se está hundiendo Ven Señor Que estamos todos Pereciendo Jesús El diluvio de esta vida Nos ahoga Quiero verte regresar Cuando es la hora El Señor nos dice En el mundo te trae esa aflicción Pero yo he vencido al mundo Confiar Su abierto Su abierto ¿Cuántos jóvenes No regresarán No regresarán ¿Cuántos de Jesús No se acordarán ¿Cuántos matrimonios Se separarán Se separarán ¿Cuántos de la fe No regresarán No regresarán Vuelve pronto Que mi barca Se está hundiendo Jesús Ven rescata Ven rescatanos Que estamos Pereciendo Jesús El diluvio de esta vida Nos ahoga Quiero verte regresar Quiero verte regresar Quiero verte regresar Cuando es la hora Jesús Vuelve pronto Que mi barca Se está hundiendo Ven rescatanos Que estamos Pereciendo Pereciendo Jesús Jesús El diluvio de esta vida Nos ahoga Quiero verte regresar Cuando es la hora Quiero verte regresar ¿Cuánto tiempo más Tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más?